y además lo vamos a ver entonces en Echeverría, lo vamos a ver en Sarmiento, en Facundo y después un texto que trata de seguir dialogando con esto que es Martín Fierro Martín Fierro de José Hernández José Hernández es un poema, El Matadero es un cuento largo, ese día es poca lectura, un cuento largo El Sarmiento es un ensayo largo pero van a leer pedazos y luego viene este poema narrativo no artístico como es el mismo tema en distintos géneros literarios narrativa, poesía, ensayo, incluso ha pasado al teatro, mi hijo el doctor hay muchas obras de teatro barrancados, todas esas obras se montan sobre el esquema civilización y barbaridad o sea desde este periodo en América Latina se está pensando en términos de civilización y barbaridad cuando se habla de hay un proyecto de progreso obviamente incluye eliminar ciertos sectores de la sociedad o hacer que ellos lleguen a la civilización entendida la europea entonces esto es muy importante, Martín Fierro va textos románticos, ya lo que se llama la segunda época romántica ya no hay 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 ni nada de eso porque la segunda época romántica es más controlada ya descubrió los ripios de la primera época y se controla porque como dije, eran novedades aquí pero ya en el 60 son ripios y la segunda o la romántica empieza a corregir un poco esos ripios y dejar que entre un poco más la realidad también no soy yo que me doy que entre un poco la realidad también y Martín Fierro va a ver un yo lídico en los sujetos que hablan pero también hay toda una realidad que entra toda la realidad del gaucho las injusticias políticas contra los gauchos hay un pasaje con los indios el baile se refugia con los indios vive un tiempo con los indígenas en la frontera y regresa muy interesante es uno de los grandes textos latinoamericanos hermosísimo y además de muchos servicios sociales vamos a estudiar todo eso cómo funcionaba políticamente ese texto porque tanto Echeverría como Sarmiento eran políticos pero José Hernández también entró en la política también entró en la política y según el partido político él cambió el texto la ida es una cosa la ida es una cosa porque él estaba contra Sarmiento él es enemigo de Sarmiento entonces escribe la ida contra Sarmiento después cambia el presidente y el amigo de él es presidente entonces tiene que traer de vuelta al Martín Fierro porque ahora hay que justificar ahora está mi amigo de presidente y tengo que cambiar el texto entonces hace una vuelta en que Martín Fierro ya no está rebelde ahora es más conformista empieza a aceptar es muy curioso como la sociedad afecta la factura del texto y eso es lo que nos interesa a ver pero no pierde calidad literaria es otro de los temas importantes de la literatura si esa relación directa con la realidad afecta o no en estos casos no afecta al contrario son grandes textos no solo el servicio sino la dependencia de ciertos zigzagueos sociales entonces todo eso está en esta literatura después viene pero como quiera que sea Martín Fierro argentino al fin siguen el discurso de civilización y barbaro siguen lo mismo porque claro ahora él va a decir que el gaucho no es bárbaro es civilizado pero el indio es Sarmiento o sea todo el mundo va reescribiendo va redefiniendo que es civilización y va tratando de incluirse o excluir no incluirse excluyendo y ahí empieza todo ese juego y por supuesto la ida de Martín Fierro es para denunciar las barbaries de la civilización salmenteal Sarmiento habla de civilización pero mira todas las barbaries o sea en términos de injusticias sociales de explotación entonces hay denuncias como ven ellos están dialogando y esto es interesante todo este diálogo entre los textos latinoamericanos desde la época de Sor Juana y en el 19 más todavía los textos dialogan se citan implícita o explícitamente están citándose Martín Fierro tú te das cuenta que él leyó a Facundo y está tratando de responder entonces después viene Martín ya con eso terminamos pero el tema de civilización continúa con Martín José Martín y un ensayo breve de 6-7 páginas pero que es difícil de leer nuestra América y nos interesa esto porque Sarmiento Sarmiento todavía sigue hablando de civilizaciones barbarie y viéndose en términos en términos continentales en Estados Unidos incluso porque ¿qué pasaba en el siglo XIX en Estados Unidos? ¿qué pasaba en el siglo XIX en Estados Unidos? sobre todo en esta área de aquí ¿qué frontera había allí? siglo XIX Estados Unidos está avanzando siglo XIX ¿estamos bien? ¿qué frontera había aquí? ¿entre qué y qué? México sí, pero culturalmente ¿quién estaba aquí? bueno, estaba en México pero olvídate de México bueno, México estaba envuelto en guerras y todo lo demás estos son los márgenes de México el centro está aquí les dice indio ¿no? y civilización incluso cuando él habla de civilización él hace analogías nosotros estamos nosotros estamos a tono con el mismo choque entre civilización y barbarie indígena indígena si quieres México está bien porque sería España más incluido pero realmente él habla más de los indígenas entonces usa toda aquella novela a nombre de los autos Fénimo Cooper todas esas novelas dice ese es el tipo de literatura que están haciendo los norteamericanos que tenemos que hacer aquí esa literatura de choque entre civilización entendida blanca y barbarie entendida indígena y es curioso sigue pensando en términos del nuevo mundo ¿me explico? es decir la conquista de España contra los indígenas todavía se está es una especie de continuación de la conquista española solo que ahora quien está llevando esa conquista son los mismos americanos los criollos ¿está claro? es fundamental decirlo eso ¿bien? y entonces esta frontera americana es la que él dice que es la que hay allá porque hay zonas indígenas todavía en Argentina que no se han conquistado en el siglo XIX ¿está bien? y entonces él habla de eso pero claro eso va más allá porque no es solamente el indio no es solamente el bárbaro entra en otros grupos sociales y volvemos a las teorías racistas ¿no? que han llegado allá en Europa ellos han llegado a la conclusión de que toda mezcla racial es un producto es una contaminación negativa es decir que cuando hay mezcla racial lo que se mezcla el resultado siempre es lo peor de ambas razas eso se está discutiendo en España y en Europa entonces el mestizaje o la mulatez es un producto de degeneración racial todo eso llega hasta el siglo XX ustedes saben ¿bien? y todas esas teorías se están trayendo se están trayendo se están trayendo a un continente que es esencialmente mestizo y mulato ¿está claro? imagínense adaptar estas estas ideologías a un continente que es normalmente mayoritariamente mestizo o mulato forma de mestizar ¿está bien? ¿está claro? si les interesa acaba de salir un artículo brillante sobre esto yo tengo se lo puedo poner se lo puedo poner se lo puedo poner en internet ¿cómo se llama? no sé estoy hablando de eso está un artículo brillante sobre esto vale ahora hace un poco bien bueno entonces viene Martí con nuestra América a cuestionar la civilización y la verdad incluso uno de los temas es somos mestizos es un poco el tema incluso la figura literaria que el grupo se lo usa es una especie de gran es que era como un personaje que es como un latinoamericano está formado de distintas cosas ¿no? lo que nos identifica es el sombrero de España esto de no sé dónde todo es un es un collage somos un collage de distintas fuentes ¿no? étnicas culturales ¿no? sociales incluso todo el collage que el pinta al principio es muy interesante y a partir de este concepto de mulate empieza también desde ese a cuestionar eso de civilización y barbarie ¿bien? entonces nos dice que no es el conflicto de una civilización y barbarie sino falsa erudición versus naturaleza y ese es otro tema que nos interesa falsa erudición versus naturaleza y en naturaleza está el hombre natural el hombre natural él dice esa civilización que ellos dicen realmente es la falsa erudición ¿no? es un conocimiento de Europa que no se ha adaptado a América Latina que se ha trasplantado ciegamente ¿no? sin tener en cuenta la realidad americana en ese sentido no ha dado buenos resultados entonces una erudición sí mucho de Europa pero es falsa porque no corresponde con América con la realidad americana si hay una teoría racista una teoría de mestizaje pero esa teoría no se corresponde con América entonces no hay que traerla para acá es una erudición mucho conocimiento pero es falsa no corresponde con la realidad y frente a eso propone la naturaleza conocer más América para de allí derivar las teorías etc y nuestros principios políticos eso es y ahí habla del hombre natural de eso va a tener un texto que es el hombre natural ¿bien? ¿está bien? y después y esto ya es como por extra les puse con Martí les puse a otro escritor que se llama Bunger que tiene otro texto llamado también aquí está Nuestra América argentino también este es argentino los dos tienen un texto que se llama Nuestra América en Martí es un ensayo breve en Bunger es un libro y es curioso que Martí está desmontando toda esa falsa posición entre civilización y naturaleza y allá en Argentina Bunger todavía continúa con un libro altamente racista altamente placista súper conocido parece en Argentina súper conocido y el discurso todavía continúa por ejemplo las grandes novelas de la tierra americana Doña Bárbara una gran novela una de las grandes novelas del siglo XX Doña Bárbara el título solamente es Doña Bárbara ella es una representante de la barbarie y el enemigo de ella en la obra es Santos Luzardo la santa luz de la inteligencia de la civilización obviamente el tema está en América Latina y está en la literatura y usted seguramente se ha visto lo vio y quizás lo vio y no lo vio está allí estructurando los textos a veces no son explíces y ya con eso entonces ahí viene María las presentaciones de María un tema que pueden escoger es civilización y barbarie en María porque lo hay también es antes de las teorías de Sarmiento pero hay una visión de América en que hay una parte civilizada que vive a la europea y otra que vive en fin en otros estadios del desarrollo es un tema podríamos ver y ya con eso se reanima el curso ¿está bien? entonces como ven la primera parte es más esa retórica neoclásica y romántica aplicada a los problemas sociales americanos y el lirismo de la ley de Avellaneda el tema de la mujer en Avellaneda vamos a ver varios poemas muy interesantes con el tema de la mujer y su conflicto con la sociedad patriarcal hay varios poemas de esa ley y la línea religiosa y la segunda parte es más conversar sobre estos temas y decisiones barbarie cómo se presentan en los textos cómo están dando respuestas a América Latina respuestas que después se convirtieron en leyes esa es la esa es la clase you are welcome to stay y como ven son temas muy importantes puede ser que os tenéis un interés pero sí son temas importantes ¿está bien? y los textos fundacionales porque este es el siglo fundacional de Cheyenne Libre se llama así Fundational Narrative ¿bien? estos son textos fundacionales de las naciones letradas latinoamericanas ¿está bien? ¿bien? ¿ok? bueno eso es todo preguntas ya paro ya paro